Música Presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, señor consejero portavoz del Gobierno vasco, presidentes de organizaciones patronales, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer que nos acompañen una vez más en esta mañana, en esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio del Grupo Santander. A esta tribuna es un placer recibir hoy, por primera vez que ocupa sus actuales responsabilidades, al consejero de Sanidad del Gobierno vasco, John Darpón, que será nuestro ponente invitado de esta mañana. Y queremos agradecer muy especialmente a Ivonne Mengoetxea, presidente de la Asociación Vasca de Municipios Eudel, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. Como todos ustedes saben, por el anuncio que hicimos en su día, nos tenía que acompañar hoy el señor alcalde Bilbao, Iñaki Azcuna, pero, por razones de todas conocidas, no le ha sido posible. Esperamos volverle a tener otra vez aquí muy pronto. Es un habitual de nuestros actos y esperamos que nos acompañe muy pronto. Pero, sin más, yo le cedo la palabra a Ivonne Mengoetxea para que haga la presentación del acto, como acabo de señalar. La tribuna es suya. Gracias, señora presidenta. Y dicen así. Osaquidecha fue un organismo complejo desde su fundación. Un receptáculo de todas las transferencias públicas que recibiría en el futuro el Gobierno vasco. Así se creó la ley de Osaquidecha y doce esforzados routiers nos desplazamos a Bilbao, lugar elegido como sede para crear lo que con el tiempo sería la mayor empresa del Gobierno. Nos transfirieron los hospitales del Tórax y las direcciones de salud, la salud pública, por parte del Estado. Y cuando se resolvió el problema de la ley de territorios históricos, otro terremoto propio del país, los hospitales y centros forales. Álava y Vizcaya tenían centros propios, pero Guipúzcoa era y creo que sigue siendo el territorio con menos medios propios y más concertados. Centros de salud mental, hospitales de media y larga instancia y el oncológico, obra social de la cucha. Lo digo para que lo sepan y recuerden los publicistas, estatalistas de nuevo cuño y amantes de publicar todo lo que se mueve en la calle. Yo, cuando llegué a ser consejero, tuve las mismas presiones que ahora tiene el titular y tuve claro que no publicaría aquellos centros. ¿Por qué? Porque sus condiciones laborales eran tan dispersas, sus sueldos tan elevados, etc., que me descalabraban el sistema. Con el pacto PNV-PSOE vino la transferencia de Insaluz y algo más tarde se publicó el hospital de Basurto, que a la sazón era un hospital de beneficiencia y caridad, tutelado por el ayuntamiento, la diputación, que pagó las deudas y el Gobierno. Como ven, un galimatías en recursos humanos, personal, regímenes diferentes. Tan diferentes que todavía, y el Gobierno debe poner remedio a esto, un médico de Basurto se licencia a los 65 años y uno de cruces puede permanecer a los 70, a no ser, en el primer caso, que pertenezca al convenio universitario que les da derecho a permanecer a los 70. El régimen laboral de Osaquidecha no tiene que ver nada con la Administración general, y esto es lo primero que deben saber los consejeros del Gobierno. En los Osaquidecha hospitalaria y de urgencias se vive a turnos. Una enfermera del pabellón jado de Basurto o de Reanimación trabaja dos días de mañana, dos de tarde y dos de noche, para que otros estamentos se quejen tanto de la conciliación familiar. Una secretaria de la Administración general puede llegar media hora tarde y no se cae el mundo, pero en las urgencias se funciona como un reloj. Y esto, hacerlo con cariño y misericordia ante el enfermo, tiene un valor que nosotros no sabemos valorar aquí, comiendo el bollo de mantequilla. Osaquidecha es una empresa que no ha reducido en absoluto sus recursos asistenciales. Esa demagogia de la lucha por una sanidad pública de calidad valdrá en otros sitios. Aquí no. Y yo defiendo la política que ha elegido el actual consejero. Entre una buena calidad asistencial, entre todos los métodos diagnósticos y terapéuticos para el paciente o el futurismo investigador de algunos, en época de escasez de recursos yo elijo el primero. Cuando fui consejero tuve presiones enormes por invertir en Bilbao y crear un instituto cardiológico de investigación. El presupuesto rondaba los mil millones de pesetas. No tuve dudas. Entre una investigación que ya se estaba haciendo con éxito en otros lugares y la inversión en un hospital general, escáner, quirófanos, endoscopia, no había opción. Otra cosa es la cuestión clientelar que funcionó entonces como ahora, en esas organizaciones donde solo hay que raspar la piel de los directivos. Y otra cosa será posible cuando los recursos económicos lo permitan. El día 30 se anuncia una huelga general, que por definición no lo es, puesto que no la suscriben todos los sindicatos. Las huelgas generales revolucionarias fueron efectivas a costa de miles de muertos en la Rusia de Lenin, en la Alemania de Liebknecht y Rosa Luxemburgo, en la comuna y en la huelga de los mineros del Imperio Británico. En España, a pesar de los largos caballeros y los anarquistas, no lo fueron, desde el momento en que no pudieron parar la rebelión de los sublevados de África. Claro que contaron estos con la laxitud de un gobierno republicano que, Casares Quiroga Dixit, se fue a dormir a la cama el 17 de julio. Las huelgas generales divididas lo único que sirven es para destrozar elementos públicos, sacar de quicio a la gente y no derribar ningún gobierno. ¿Han pensado que el gobierno vasco va a dimitir o cambiar de política al día siguiente? Alguien del gobierno ha dicho, con justa razón, que si quieren el poder se presenten a las elecciones, pero no quieren el poder así. Quieren un felpudo por presidente, a quien sacudir según las circunstancias, pero parte de esta culpa es nuestra. Durante 30 años han presionado a algunos sindicatos de tal manera que se ha cedido constantemente. Y al final hemos acabado recibiendo el nombre de neoliberales, es decir, discípulos de la Escuela de Chicago, de Reagan, de Margaret Thatcher y de las políticas económicas sudamericanas de hace unos años. Felipe González, el expresidente, ha dicho que España se encamina hacia la anarquía. Yo estoy de acuerdo con algunos matices. En los pueblos y naciones siempre hay gente dispuesta a sacar provecho del desorden. Los antisistema, grupúsculos de ocupas y los cientos de plataformas de diversa índole que se han sentido cabreados, indignados. Naturalmente, las huelgas generales también contribuyen a que una parte de la población esté harta con Europa, con la señora Merkel, con la troika. Don Pío Baroja tuvo siempre una mala opinión de la moral de los españoles. En torno a la guerra civil le parecía una raza cruel. A mí me parece un país caínita, capaz de devorarse unos a otros. En el primer problema nacional que ha habido desde la transición, en vez de integrarse el país, se ha desintegrado en miles de batallas, plataformas, asociaciones. Cuando más necesidad tenía el país de estar unido, y esto es aplicable a Euskadi, se ha desintegrado en luchas fratricidas, caínitas. La enorme fuerza que un país tiene para avanzar ha servido para retroceder y echamos la culpa unos a los otros. Todo ello descorazonador. La política de la Unión no ha sido brillante ni efectiva. La austeridad sola no nos conduce al crecimiento. Pero entre esos miles de organismos no he visto ni un atisbo de que hemos hecho mal las cosas, ni tampoco una alternativa económica posible. Se han limitado a decir, los más lúcidos, que hay que cambiar la política económica. El problema es cuando preguntas por cuál. ¿La bolivariana del señor Maduro? ¿Los quinquianos soviéticos? ¿La máquina de hacer billetes? Hay quien dice que hubiéramos estado mejor fuera de Europa. Visto lo visto, es posible. Pero solo hay que recordar el ambiente que se vivía en España de debilidad democrática, ruido de sables, etc. Europa fue un bálsamo en aquel momento. Dice Felipe González que a una situación de protestas masivas le seguirá otra de reivindicaciones. Usted me ha tenido cinco años sin su vida salarial, compénseme. Lo que será imposible en una economía depauperada, sin fuerzas, justo para resistir. ¿Cuál es la solución a la anarquía? La autoridad. Que no es lo mismo que sacar la policía o el ejército a la calle. La autoridad de las estructuras del Estado. Y no es una contradicción a la autoridad un gran pacto interpartidario, ya que la mayoría gubernamental es insuficiente. Será suficiente para sacar una ley en las Cortes. No lo será para ponerla en práctica y llegar al último rincón de la península. Naturalmente, el Gobierno debe luchar contra esa obscenidad que es la cultura de la corrupción. En España la ha habido siempre. Solo hay que leer a Cervantes, a Quevedo y a los literatos del siglo de oro. Lo que pasa es que institucionalizar a Rinconete y Cortadillo y justificar a banqueros, empresarios, políticos, etc., es harto peligroso. Alguna reflexión nos tocará hacer, poniendo medidas a instituciones públicas y privadas y a los partidos políticos. Pero el problema de España y de Euskadi no es solo de orden económico, también lo es moral. Escojamos, por ejemplo, los medios de comunicación. Algunos parecen la página de sucesos y otros, fundamentalmente televisiones públicas y privadas, llegan a dar vergüenza ajena. Con tal de conseguir una cuota de mercado, algunas llegan a mostrarnos magazines, reality shows, que moralmente dan lástima. Presentan mesas redondas y magazines con expertos que no lo son y vulgarizan y frivolizan cuestiones relevantes. Buscan llegar a lo más hondo de las bajas pasiones de las personas, al terreno más emotivo, con cuestiones humanas desgarradoras, como si la vida fuera siempre de color de rosa y esos, esas, los desederados de la tierra y de la fortuna. Además, han conseguido unos programas con unos santones vulgarísimos, que dan lecciones de ética, moral y de futurología. En la época de Franco eran las folclóricas las que dominaban el espectro social. Ahora son los nuevos expertos. Por supuesto, nuestra televisión pública no se salva de esta crítica y nada tiene que ver con aquella concepción de información, de cultura, de educación, en la que soñamos hace 30 años. Los regeneracionistas del XIX, Joaquín Costa, don Santiago Ramón y Cajal y los de la Libre Institución de Enseñanza se hubieran anonadado ante el decurso de nuestra historia. Ellos que pretendieron elevar la potencia intelectual y el tono moral de la sociedad. Hubiera ocurrido lo mismo con nuestros ilustrados, con Munibe, Altuna, Narros y los caballeritos de Azcoitia, cuyo primer objetivo fue siempre el bienestar del país y su cultura. Se hubieran desesperado ante tanta vulgaridad, frivolidad y bajeza. Todo por el plato de lentejas de la audiencia. La autoridad no está solo en lo más visible de la estructura del Estado. Precisamente reside en ese entramado apenas a veces imperceptible. Bien es verdad que el Estado, en su complejidad y totalidad, tiene aspectos ineficaces y sobrantes que podíamos prescindir de ellos. Yo creo que la estructura se puede simplificar a la mitad o menos y ganaríamos en eficacia. Pero escojamos tres organismos conocidos que forman parte de nuestra estructura y que cumplen una misión importante. El Consorcio de Aguas, que gestiona una parte vital de nuestra existencia sin la que volveríamos a la edad de piedra. El Consorcio de Transportes debe, debería canalizar la coordinación de un aspecto tan sensible para nuestra civilización. Por último, la ESPRI, para el desarrollo industrial. Tres organismos sin los cuales, con sus lógicas diferencias, se nos haría cuesta arriba nuestra forma de vivir. Ellos son autoridad estructural. Una falla en estos y otros múltiples organismos sumiría en una debilidad al Estado y le haría más fácilmente exponerse a un desorden y a caer en manos de quienes, agazapados, desean subvertir el orden establecido. Pero con la importancia que tienen los tres organismos analizados más arriba, aunque sea someramente, Osaquidecha tiene un valor especial. No hay querencia más deseada por la población que una buena sanidad pública. No hay mayor seguridad para las clases sociales medias el conocer que van a tener asegurada una buena sanidad. La autoridad de Osaquidecha proviene de la garantía de pertenecer a un sistema de salud respaldado, en nuestro caso, por el Gobierno vasco. A esto hay que añadir los deseos de una ciudadanía por conseguir una sanidad que tiene muchos años de recorrido y que lo aceptan como una conquista social irrenunciable. Hay otras conquistas del estado de bienestar, pero cualitativamente no tienen el mismo valor para una sociedad ahora más empobrecida y débil que nunca. Saben que, al final, la cama del hospital es un derecho que les espera si vienen maldadas. Hay, pues, autoridad, la que da un Gobierno haciendo una buena sanidad, conquista individual y colectiva del estado de bienestar que se instauró tras la Guerra Mundial y esperanza de que en una situación tan crítica y caótica como la que vivimos, al menos tengo derecho a una buena asistencia. No hace falta que haga hincapié en la necesidad de una buena sanidad pública. Cuando pase el chaparrón, tendremos que pensar en otras muchas materias. La investigación, mejores comunicaciones, en fin, miles de aspectos que ahora, con una fiscalidad empobrecida, no podemos hacer frente. Pero cuando dejemos a un lado la calidad en la asistencia en Osaquidecha, habrá desaparecido el leitmotiv, la esencia de una sanidad pública y los mimbres de algo en lo que la población está de acuerdo. Perderemos un nicho de cohesión social colectiva y un seguro de esperanza en la población. Si perdemos todos esos factores, quizás se cumplan los propósitos de Felipe González. Siempre hay gente afilando los cuchillos y otros que lo podemos impedir. Iñaki Azuna, alcalde de Bilbao. De parte de Iñaki, de tu amigo, de consejero a consejero, te doy un abrazo. Te doy un abrazo. Esquerri Casco, Ivone, por la presentación y también, como no, mi agradecimiento al alcalde por haberse tomado la molestia de escribirla. Sé que está recuperándose en casa. Esperamos verle en el alentamiento muy pronto. Deseo que estoy seguro es compartido por todos ustedes. Los bilbainos ya sabíamos que teníamos al mejor alcalde y a su mejor corporación. Los demás han tenido que esperar a que os den el premio para enterarse. Bien, es un honor para mí poder participar en este encuentro, Nueva Economía Forum, por lo que agradezco también a sus organizadores y a su patrocinador la oportunidad de poder exponer los principales retos y proyectos del Departamento de Salud del Gobierno vasco y también los primeros pasos que hemos dado desde el comienzo en esta décima legislatura. Hace exactamente un mes, el Endacario Urcullu señaló en este mismo foro que su gobierno tiene una prioridad, las personas. Y el Departamento de Salud, muchos de ellos hoy aquí con nosotros, por su propia actividad, es uno de los máximos exponentes de este compromiso. Como ha resaltado Ivone, Osaquidecha nació hace 30 años, concretamente el 19 de mayo de 1983, durante el tercer año de la primera legislatura a través de la ley de creación de Osaquidecha. La situación económica actual no es buena, es de sobra conocido. El Gobierno lo conocía y sabía que tenía que tomar las riendas en un momento muy complicado. Por lo tanto, para marcar nuestra estrategia de acción, hemos tenido que mirar de frente a la realidad. Desde esta perspectiva, el principal objetivo de mi departamento es salvaguardar el sistema sanitario de Euskadi como público, universal y de calidad. Este es el primer mandato que nos encomendó el Endacario Urcullu. Han transcurrido apenas unos días desde la apertura de la 66ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en Ginebra. Allí, su directora general, Margaret Chan, dijo textualmente «Todas las personas, independientemente de su condición social, deben tener acceso a una asistencia sanitaria de calidad, y esa cobertura universal requiere maximizar los resultados sanitarios en favor de todos los ciudadanos». Este mensaje, de plena actualidad, es coincidente con los principios que, desde su creación, han inspirado el sistema sanitario de Euskadi. Nosotros concebimos la salud como un derecho de las personas y no como una consecuencia de su cotización a la seguridad social. Por esto, vamos a garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en Euskadi. Estamos preparando ya la regulación normativa para dar cobertura a este derecho de acuerdo al recurso planteado en la anterior legislatura ante el Tribunal Constitucional a la Ley 16-2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. También, y para continuar haciendo realidad los principios que inspiraron los equidecha, de los cuales muchos de ellos están en buenas condiciones, creemos que debemos garantizar la equidad en la prestación sanitaria y entendemos, bajo este principio, el derecho que tienen las personas a ser atendidas en Euskera en nuestro sistema sanitario. En el ámbito de la salud, se desplega una actividad donde la comunicación y la empatía son elementos claves de la calidad del servicio. Debemos y vamos a realizar esfuerzos para garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua habitual, sea euskera o castellano. Bien, repasemos antes de continuar la estructura sanitaria que tenemos y su situación. Nos encontramos con una población en envejecimiento progresivo. Durante los últimos 12 años, nuestra población general se ha incrementado poco, apenas un 4,4%. Sin embargo, los mayores de 65 años, nuestros mayores, se han incrementado un 35%. Y si miramos los mayores de 80 años, estos se han incrementado en un 64,5%. Como consecuencia, han crecido las enfermedades crónicas, pues tienen una relación muy directa con la edad de la población. Así, el 50% de los mayores de 45 años tienen al menos una enfermedad crónica. Y si miramos el segmento de mayores de 65 años, en ese segmento, más del 80% padecen una o más de ellas. Y en el futuro próximo, esta tendencia al incremento del envejecimiento y la cronicidad continuará. El sistema sanitario de Euskadi ofrece una cobertura pública universal, tanto en el acceso como en su cartera de prestaciones, que es muy amplia. Lo que no es óbice para que un 17,5% de la población vasca, más de 382.000 personas, tienen además cobertura a través de un seguro privado de asistencia sanitaria. Desde la Administración vasca, concebimos el sector sanitario privado como complementario. Contribuye también a disminuir el gasto sanitario público. A la vez, mantenemos conciertos con el sector para mejorar demoras en listas de espera ocasionales y también para mejorar la accesibilidad en zonas geográficas con peores disponibilidades de recursos públicos. Sin olvidar que son también sector sanitario privado, en este caso, las farmacias, la mayor parte de la atención dental, el transporte sanitario, etc. Así, desde el Departamento de Salud, entendemos que el sector sanitario privado dispone de un ámbito de actuación propio, contribuye a la salud de nuestra población y es un sector que genera empleo y riqueza. Si pasamos a repasar los recursos de Osaquidecha, comprobaremos que tenemos 319 centros de atención primaria, tres grandes hospitales terciarios, uno en cada cabecera de territorio, siete hospitales de mediano tamaño y comarcales, cuatro hospitales de crónicos, tres redes de salud mental, cuatro hospitales de psiquiatría y media y larga estancia y otras organizaciones comunes de servicios. Este sistema lo complementamos de manera estable con unos pocos centros concertados, como son San Juan de Dios en Santurce, Oncológico en Donosti, la Clínica de Asunción en Tolosa, además de la red de psiquiatría de media y larga estancia de Guipúzcoa. Si repasamos la plantilla estructural de Osaquidecha, vemos que tenemos 25.816 trabajadores y que en los últimos cinco años, a pesar de la coyuntura económica, se ha incrementado en un 13,6% y emplea al menos otros 6.500 trabajadores temporales. Si tuviéramos que definiros a Guipúzcoa como organización, desde la perspectiva de los recursos humanos, una parte fundamental en nuestra organización, diríamos, por un lado, es la empresa más grande de Euskadi, si excluimos a la corporación de Mondragón tomada en su conjunto. Además, es una empresa que trabaja 24 horas los 365 días del año. Muchos de nuestros centros no bajan la persiana en ningún momento. El 60% de nuestra plantilla trabaja a turnos, incluido los sábados y los domingos. Somos también una empresa muy feminizada. Somos el principal empleador de mujeres de nuestra comunidad. Y así, el 76% del total de nuestros trabajadores son mujeres. Somos también una empresa de gestión del conocimiento. Sirva como muestra que el 61% de la plantilla de Osaquidecha dispone de un título universitario. Este conjunto de características marcan nuestro perfil y dan una idea de nuestra complejidad como organización. Continuando con la perspectiva que les estoy dibujando, el gasto sanitario es también un factor muy relevante en nuestra sanidad. Porque conviene recordarlo, el sistema sanitario que hemos construido no es gratuito. A veces oímos esto y nos chirría. Dicho de otro modo, invertimos mucho dinero en salud y la salud, bajo mi criterio, no es cara, pero es muy costosa. El gasto sanitario total, público y privado, en Euskadi, ascendió en el año 2009, último dato del Eustat, a 5.636 millones de euros, representando un 8,78 del PIB de nuestra comunidad. De hecho, el gasto sanitario ha ido creciendo progresivamente. En la década entre el 2000 y el 2009, el gasto sanitario total ha crecido en más de dos puntos con respecto al PIB, pasando de casi un 6,5 a un 8,8, periodo coincidente con que la economía vasca también experimentó una evolución positiva. Por lo que respecta a la composición público-privada del gasto sanitario en Euskadi, tengan presente que el gasto público representa el 75% del gasto total, un 6,59 en términos de PIB. Si nos comparamos con el entorno europeo, nuestro gasto sanitario está ligeramente por debajo de la media de los países de la Unión Europea 15. De ellos, es más cercano a los países con sistemas de corte nacional de salud que aquellos que tienen sistemas de corte y seguridad social. Por lo que, en términos relativos, podríamos decir que los resultados que obtenemos muestran un nivel importante de eficiencia. En relación a la situación actual para este año 2013, el presupuesto presentado por el Departamento de Salud ascendía a 3.263,2 millones de euros, un 35% del total del presupuesto del Gobierno vasco y con él éramos el Departamento con mayor presupuesto del Gobierno. Se presentó una variación con respecto al año anterior de menos 4,2%, lo que supone una disminución en cifras absolutas de un poquito más de 143 millones de euros. Tenemos una inversión muy importante en salud. Lo recordó el pasado 19 de mayo el Endakari Urkuyu, con motivo del 30 aniversario de Osaquidecha. Nuestro gasto público per cápita para este año suponía 1.488 euros por ciudadano. Si lo miráramos en una familia media con dos hijos, el Gobierno estaría invirtiendo 6.000 euros al año por familia media. El gasto per cápito más alto entre todas las comunidades autónomas. Seguido por Navarra, con 1.419 euros por persona y estando la media del conjunto de las comunidades en 1.191 euros por persona. Por lo tanto, tenemos un gasto superior en 300 euros más que la media. Estos datos nos deberían llevar a reflexionar cómo empleamos el dinero, pero reflejan claramente la apuesta de este Gobierno por las políticas sociales y especialmente por el sistema sanitario de Euskadi. Si analizamos más en detalle nuestro gasto sanitario público, observaremos que la mayoría corresponde a la actividad propiamente asistencial. Así, corresponde a Osaquidecha el 75,7%, corresponde a farmacia en gastos por receta el 16,6% y corresponde a conciertos con el sector privado el 7,7%. Lo que también, pese a las voces que a veces oímos, no deja lugar a dudas sobre la vocación y el componente mayoritariamente público de nuestro sistema sanitario. Si miramos con mayor detalle los gastos de explotación de Osaquidecha, observaremos que el 70%, el 70% corresponde a gastos de personal, que asciende a 1.682,7 millones de euros. Lo que también quiero resaltar, porque creo que da una clara idea de la apuesta del Gobierno vasco y del Departamento de Salud en particular por el mantenimiento del empleo público. Osaquidecha ha desarrollado además un importante esfuerzo inversor en estos 30 años de historia. Para que se hagan una idea, les diré que solamente en los últimos 10 años se han invertido alrededor de 850 millones de euros en obras y tecnología. Situación que, sin ningún género de dudas, nos va a permitir tener menos inversiones durante este periodo de crisis, sin que se resienta notablemente el servicio que prostamos. No obstante, si se quiere ser riguroso y hacer justicia a un sistema que habitualmente siempre figura como voraz consumidor de recursos, conviene enfocar el análisis del gasto sanitario desde la dimensión de la riqueza o el impacto económico que aporta a la sociedad. Si no, corremos el riesgo de perder la perspectiva de la eficiencia social. Según estimaciones realizadas, el sistema sanitario de Euskadi en conjunto aporta 2.263 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 3,43 del PIB. En total, genera 45.000 empleos entre directos e indirectos, lo que supone que un 5% del empleo total de la comunidad está alrededor del sector salud. Y, además, retornamos 527 millones de euros a las haciendas forales vascas en términos de impuestos recaudados. Así, uno de cada seis euros destinados a la salud retorna. No es de extrañar, pues, que nuestro sistema sanitario haya conseguido una alta valoración social por parte de la ciudadanía y notables resultados en sus niveles de salud, especialmente su contribución a nuestra esperanza de vida. En la actualidad, un niño que nazca este año esperamos que viva 82,8 años, una de las esperanzas de vida más altas del mundo y, sobre todo, del aumento de la esperanza de vida con buena salud, porque probablemente estará libre de enfermedad hasta los 60,3 años. Si valoramos otros indicadores de salud más relacionados con la efectividad del sistema sanitario, como la inmortalidad infantil, vemos que ha disminuido hasta tasas del 2,6 por mil recién nacidos vivos, una de las más bajas también del mundo o valorando la mortalidad ajustada por la edad, que también ha ido disminuyendo hasta los 464 fallecidos por 100.000. Por ello, hemos obtenido muy buenos resultados también desde la equidad en el acceso y en el uso de los servicios sanitarios, por parte de los ciudadanos, todo ello con un elevado nivel de eficiencia y de reconocimiento en el ámbito de la calidad. Aunque para no faltar a la verdad, es cierto, como no podía ser de otra manera, que tenemos aún aspectos con un amplio margen de mejora y a ellos vamos a dedicarnos en esta legislatura. Mirando al futuro, en estos momentos, en el sistema sanitario de Euskadi nos enfrentamos a un doble reto. Por un dado, la necesidad de adecuar la estructura organizativa y asistencial para prestar una asistencia sanitaria que mantenga y mejore los estándares de calidad logrados hasta el momento. Y, por otro lado, sin ningún género de dudas, garantizar la sostenibilidad del mismo. La pregunta es ¿cómo vamos a afrontar estos retos? Nuestra respuesta parte de dos premisas. La primera, debemos generar salud, hacer salud. No debemos perder el objetivo y la salud es bastante más que la sanidad. La cultura de la promoción y prevención de la salud, a veces difícil de visualizar, debe ganar espacio frente a la cultura de la asistencia sanitaria. Vamos a trabajar decididamente en esta línea y así estamos preparando el Plan de Salud 2013-2020 que confiamos presentar en los próximos meses. Segundo, vinculado estrechamente al anterior, estamos convencidos de que para que la cultura de la salud trascienda a nuestra sociedad es necesario, o mejor dicho, imprescindible, apostar por un trabajo transversal sobre los determinantes sociales de la salud. La salud no depende en exclusiva del departamento del departamento de salud. Debemos trabajar con el resto de instituciones cuyo ámbito de actuación incide de una u otra forma de forma importante en la salud de la población. Y así, estamos decididos a trabajar con el resto de departamentos del gobierno, con las diputaciones, con los ayuntamientos, etc. No creemos en una política de salud unidimensional, sino en la incorporación del vector salud a todas las políticas. Bien, una vez establecidas estas premisas de partida, retomemos la pregunta crucial. ¿De qué modo gestionaremos el sistema sanitario para preservar su calidad y hacerla sostenible? Euskadi, lo conocemos muy bien, cuenta con instrumentos como el autogobierno, el concierto económico, nuestro modelo de financiación interna y una capacidad normativa fiscal que han permitido a los diferentes gobiernos, desde la asunción de las competencias en materia de salud, dotarnos de un sistema sanitario de calidad. Nuestra propuesta actualmente debe partir de la responsabilidad para preservar este sistema y así, actuaremos en varios frentes. Primero, responderemos con racionalidad a la realidad que supone el envejecimiento de la población y sus efectos asociados, como son la dependencia y la emergencia de un nuevo patrón epidemiológico, las enfermedades crónicas. Nos proponemos mejorar la organización sanitaria, evitando la pobre coordinación existente entre los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria y, sin género de dudas, mejorando la escasa coordinación existente entre el sector sanitario y el sector social. Segundo, debemos corregir ineficiencias relevantes del sistema e implementar nuevas tecnologías de la información, en particular, la historia clínica digital única como eje de la atención sanitaria, programas de seguridad clínica de los pacientes y, como no, mirando al futuro, incorporar nuevas tecnologías para hacer realidad la práctica de la medicina no presencial. Veamos con detalle cada uno de estos frentes de actuación que nos hemos marcado. En primer lugar, y en cuanto al trinomio, cronicidad, envejecimiento y dependencia, vamos a analizar cuál es la respuesta que estamos dando desde el sistema sanitario. Como hemos dicho, tenemos una inversión en salud de casi 1.500 euros por ciudadano para este año 2013. Si somos capaces de adecuar nuestro modelo de organización, sin género de dudas, es suficiente. Evidentemente, no todos los ciudadanos utilizan igual los servicios sanitarios. Por tanto, necesitamos adecuar la respuesta que ofrece el sistema sanitario al nivel de necesidad de cada grupo de pacientes. En Euskadi, aunque se sorprendan, tenemos 400.000 personas que en los últimos 12 meses no han utilizado ninguno de los servicios sanitarios públicos y, por lo tanto, su gasto per cápita en ellos es cero. Al mismo tiempo, tenemos 110.000 personas, el 5% aproximadamente de nuestra población, que presentan un gasto medio per cápita muy superior a la media de la CAP y, concretamente, consumen el 32% del gasto sanitario. Un 5% consume el 32% de nuestros recursos. Se trata, en gran medida, de personas que padecen enfermedades complejas, como procesos oncológicos, cardiovasculares, procesos psiquiátricos graves, procesos que conllevan un número y, de forma continuada, ingresos y una utilización intensiva de recursos. Pero, también, en este 5%, tenemos muchos pacientes pluripatológicos con más de tres problemas de salud, a veces, problemas de salud crónicos no tan complejos, pero que les hacen recurrir a los servicios sanitarios de forma continuada. La pregunta que debemos hacernos es ¿estamos atendiendo a estos pacientes correctamente? ¿Podemos mejorar este aspecto? Bien, debemos optimizar los recursos de los que disponemos, traducido a la gestión, pasar a una organización que integre asistencialmente la atención primaria y la atención hospitalaria. La atención integrada es un principio de la organización de cuidados sanitarios que busca mejorar los resultados de salud en los pacientes mediante la integración de los procesos asistenciales. Se trata, en definitiva, de buscar sinergias entre los diferentes niveles y actores del sistema sanitario, perseguir que los cuidados sanitarios estén centrados de verdad en las necesidades de los pacientes, estén menos fragmentados, eliminen tareas que no tienen un gran valor añadido, sean más eficientes, en definitiva, sean de mayor calidad. Se estima que el problema de la mala coordinación entre atención primaria y atención especializada puede ser responsable de aproximadamente un 5% del coste sanitario global y un 5% con las cifras que nosotros manejamos son cantidades importantes. Esto proporciona una idea de la importancia que tiene esta línea de actuación. Por esto, vamos a modificar el actual mapa sanitario y vamos a disminuir el número de organizaciones sanitarias de los aquí y extender el modelo de organizaciones sanitarias integradas. Buscaremos agrupaciones de los centros de atención primaria y su hospital de referencia bajo una dirección única en un ámbito geográfico concreto y definido y, por lo tanto, con la responsabilidad global sobre la salud de la población que tengan asignada. Es indispensable también para el futuro fortalecer el papel actual de la enfermería. Estamos hablando de unos profesionales cualificados en este momento con cuatro años de formación universitaria pregrado, en algunos casos con especialidades posgrado que llevan otros dos años de formación y, en muchos casos, con mucha experiencia en sus espaldas, por lo que incrementar su valoración y su responsabilidad asistencial es indispensable. En este sentido, la pasada legislatura se pusieron ya en marcha nuevos roles como la enfermería de enlace hospitalario y la enfermería de competencias avanzadas sobre los que vamos a profundizar para mejorar la coordinación de recursos y la atención a estos pacientes complejos. Asimismo, vamos a continuar también incidiendo sobre el empoderamiento de los propios pacientes para mejorar el control de su propia enfermedad, tanto a través de estos profesionales de enfermería como a través de la llamada escuela de pacientes, la utilización de pacientes expertos. En otro orden de cosas, pero dentro también del ámbito de la atención a la cronicidad, la vejez y la dependencia, consideramos indispensable mejorar nuestra coordinación con los servicios sociales. Se han conseguido grandes avances en los últimos años, pero necesitamos colaborar más y reconocer nuestra interdependencia. Son muchos los pacientes que precisan a la vez cuidados sanitarios y sociales y muchos de ellos son ese 5% que consume el 35% del total de los recursos que dedicamos. Esto, además de contribuir a la sostenibilidad del sistema, permitirá proporcionar a las personas más enfermas, a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia, una atención más adecuada, centrada en su persona, en el momento que lo necesite y por el dispositivo de menor complejidad, si es posible, su domicilio. Por otra parte, es conocido que las personas que están ingresadas en residencias tienen una mayor proporción de problemas crónicos que la población general, lo que refuerza, sin género de dudas, la idea de la necesidad de colaborar y coordinar los profesionales de ambos sectores. El segundo frente de actuación que les hemos apuntado es el de corregir ineficiencias relevantes del sistema e incorporar nuevas tecnologías de la información. En este marco, uno de los pilares del sistema sanitario y de su sostenibilidad será tener por cada persona una historia clínica digital y única, disponible en cualquier punto de atención en euskera y castellano y que permita también el acceso de los propios ciudadanos a parte de su información clínica. Esta historia no debiera concebirse como patrimonio del sistema sanitario, sino patrimonio del ciudadano y, por lo tanto, debe estar disponible también en el ámbito sociosanitario en beneficio de la atención de las personas residenciadas. Así, el proyecto de historia clínica debe basarse en el protagonismo del paciente como propietario de sus datos clínicos y debemos reservar para la administración sanitaria el papel de gestión de esos datos y responsable de su custodia. La receta electrónica será otro elemento clave de la modernización del sistema sanitario y su sostenibilidad y permitirá conectar los puntos asistenciales y ese agente sanitario importante que son las farmacias. Integrará toda la información farmacéutica desde la prescripción hasta la dispensación. Agrupará todos los tratamientos prescritos por los diferentes facultativos que atienden a un mismo paciente. mejorará la seguridad en el uso del medicamento, el cumplimiento terapéutico y, como no, debe evitar también burocracia y desplazamientos innecesarios de los ciudadanos. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, vamos también a intensificar programas de seguridad de los pacientes. En los últimos años también se han hecho aquí avances, pero se trata de un problema de enorme importancia, tanto en el medio hospitalario como en la atención primaria. En la práctica asistencial coinciden tecnología, farmacia y personas. Nuestro sector no es una excepción y donde coinciden estos elementos se producen errores y efectos adversos. Lo relevante en nuestro campo es que pueden tener consecuencias graves y son sufridas por los pacientes, porque nosotros nunca debemos olvidarlo trabajamos con personas. Por esto, la seguridad del paciente debe ser una prioridad. Entre sus principales líneas trabajaremos las relacionadas con la seguridad en el uso de fármacos, la seguridad de la cirugía, la reducción del riesgo de infecciones, especialmente en el ámbito hospitalario y sobre todo las asociadas al ambiente quirúrgico y a las unidades de cuidados intensivos y la reducción del riesgo de lesiones por caídas en nuestras instalaciones, especialmente en el sector hospitalario. Para preparar el futuro de nuestro sistema sanitario, es prioritario, como hemos comentado, implementar nuevas modalidades existenciales a partir de las nuevas tecnologías de la información. Es difícil predecir cómo se diagnosticará en el futuro, incluso en el futuro próximo, un cáncer de colon o un cáncer de mama. Lo que sí es más fácil de predecir es que las consultas, la prestación más frecuente del sistema sanitario, valga que solo en Osaquidecha hacemos ya 16 millones de consultas cada año, en muchos casos dejarán de realizarse tal y como las concebimos ahora. Cuando alguien imagina una consulta, imagina una habitación con una camilla, una mesa, dos otros sillas y el paciente de forma presencial. En unos años las tecnologías de la información, la teleasistencia irán cobrando fuerza paulatinamente. Por esto es muy importante ir desarrollando sistemas nuevos de atención no presencial a través del móvil, de internet, de centros multicanal como Sarian, etc. Por ahí tiene que caminar el futuro. Vamos a hacer, ya lo hemos dicho, dentro de nuestras posibilidades una apuesta inequívoca con el Departamento de Educación, Universidad y con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad sobre la investigación. Entendemos que nosotros, las ciencias bio, deben contribuir importantemente al desarrollo de nuestra comunidad y ahí vamos a caminar de la mano de los centros tecnológicos, del resto de departamentos y en la media posible también de la industria. No quisiera finalizar sin dedicar unas palabras a las políticas de recursos humanos. Si hacíamos referencia a cómo será el sistema sanitario en el futuro, de lo que no cabe ninguna duda es que de los profesionales de la medicina y la enfermería seguirán siendo su piedra angular y los principales responsables de su calidad, porque los sistemas sanitarios, ya lo hemos repetido, somos personas que tratamos personas. Mañana tenemos convocada una huelga general o hay, mejor dicho, convocada una huelga general probablemente afectará más al sector público que al resto de los sectores y sin duda afectará también al sistema sanitario. Sin embargo, ¿estaremos mejor el viernes? Creo que no. Para nuestro sistema sanitario es imprescindible recuperar el diálogo y el consenso alrededor de las políticas de personal y garantizar la actitud y el compromiso de los profesionales. Como muestra, les diré que el último acuerdo de condiciones laborales data de hace dos legislaturas y se forjó en el año 2007. Como ven, ha pasado suficiente tiempo. Somos conscientes de la repercusión de la crisis económica y las tensiones que está generando en las políticas de recursos humanos de las empresas y, como no podía ser de otra forma, también en la administración pública. Nos enfrentamos a un escenario laboral en el sector sanitario francamente complejo. Menos recursos económicos, legislación básica del Estado en materias puramente de gestión como es jornada, salarios, etcétera, escasa seguridad jurídica, ¿por qué no decirlo? Políticas de recursos humanos a veces nuestras excesivamente cortoplacistas. Tenemos actualmente una parte importante del convenio en la administración vasca que agrupa organizaciones con muy diferentes modelos, la administración lacua, educación, EITB, Lar China o Saquidecha, necesidades completamente diferentes y, ¿por qué no decirlo? Una cultura sindical de clara confrontación laboral. Pero, aunque nos cueste reconocerlo, a los agentes políticos y sindicales, estamos de acuerdo en lo fundamental, preservar el empleo y el sistema sanitario como público universal y de calidad. en nuestro caso, estamos convencidos de la necesidad de alinear intereses y objetivos entre los trabajadores, sus representantes laborales y los representantes políticos. tenemos voluntad de diálogo y acuerdo, pero ni podemos ni debemos sustraernos de la realidad ni de cómo ésta afecta a la sociedad a la que desde el gobierno y la administración pública servimos. concluyo ya, antes de dar paso a las cuestiones que tengan a bien plantearme. Para nosotros, y en esto vamos a basar nuestra acción, no es momento de florituras. El momento económico y social no es fácil y así lo exige. debemos trabajar para trenzar consensos alrededor de los principios básicos del sistema y enfocarlo y preservarlo para el futuro. Como decía el alcalde o como suele decir el alcalde y ex consejero de Sanidad de Iñaki Azcuna, conseguimos consolidar una buena sanidad general. Sin tener nada extraordinario, conseguimos una estupenda normalidad en cualquiera de los pueblos y ciudades de Euskadi. Una buena sanidad general y yo añado preservémosla. Esquerri Casco Agustío I, suen Arreta Gatic, suen Galderán, sai Naucusué. Muchas gracias, consejero. Si le parece, pasamos al coloquio. Y ahora anticipo que hay un montón de preguntas, lo cual quiere decir que su materia, bueno, es una obviedad, nos afecta a todos y por lo tanto interesa muchísimo. La primera pregunta que le he trasladado no es tanto como consejero como tanto que profesional, aunque evidentemente afecta a la gestión del consejero y del departamento que dirige. la pregunta no sé si es fácil o difícil pero yo se la traslado. ¿Tiene límite la esperanza de vida? La verdad, pues espero que por todos ustedes no. Espero que por todos ustedes no. Yo creo que estamos, lo importante en este momento no es, yo creo, la esperanza de vida, que yo creo que hemos conseguido unos niveles francamente satisfactorios, sino yo creo que el objetivo de todos los que estamos aquí es la esperanza de vida en buena salud. Son esos 60 años que ahora mismo alcanzamos libres de enfermedad que vayan creciendo y que lleguemos al final en las condiciones más parecidas al principio. Ya más centrado en tema, digamos, de gestión y de procedimiento, ¿existe alguna frontera definida de edad entre el usuario pasivo y activo del sistema sanitario? Bueno, es una viedad que el sistema sanitario se utiliza más a mayor edad, pues porque a mayor edad hay mayor número de enfermedades crónicas y es obvio que además son las enfermedades crónicas las que no solucionamos, ayudamos a mantener en salud. Por lo tanto, hay una relación directa entre la utilización del sistema sanitario y la edad. Hay varias preguntas que se interesan por la nueva modalidad de copago farmacéutico. ¿Cuándo va a entrar en vigor? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera se va a implantar? Bueno, está con nosotros el director de farmacia que le veo que se sonríe. De forma específica no he tocado, como habrán sido conscientes ustedes, el copago en la intervención y no he sido consciente porque no me parece lo más relevante de lo que vamos a hacer esta legislatura. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, no estamos de acuerdo con el copago y no estamos de acuerdo en los términos en los que se ha planteado en la ley 16-2012. Apoyamos y mantenemos el recurso que el gobierno anterior puso al aspecto del copago, pero vamos a cumplir la suspensión que hizo el Tribunal Constitucional y desde el principio de la legislatura que nos incorporamos en la última quincena, la segunda quincena de diciembre, pues estamos trabajando por un lado con los centros de Osaquidecha y por otro lado con todas las farmacias de Euskadi con el objetivo de ponerlo en marcha y con el objetivo de que el copago tenga la menos repercusión en términos de molestia para los ciudadanos. Esto quiere decir que lo pondremos en marcha a la vez en todos los sitios, no lo podemos poner en Bilbao sí y en Amoroto y en Amoroto no y estamos buscando que el sistema de copago vaya muy ligado a receta electrónica de forma que la gente no tenga que adelantar el dinero que es lo que está pasando en la mayor parte de las comunidades y que el copago pues tampoco son unas cantidades muy importantes vamos a decirlo también así, se nos instó en el Parlamento Vasco a poner algunos sistemas para paliar el copago sistemas que ninguna otra comunidad ha puesto entendemos que no van a ser unas cantidades relevantes y nuestro objetivo es ponerlo con la menor repercusión y molestias para el ciudadano. Ha hablado usted de las dificultades presupuestarias de un presupuesto menor para su departamento los recortes se van a notar en qué van a ser más o menos iguales que en otras comunidades van a ser distintos se van a notar poco bueno yo debo reconocer que en el sector sanitario tenemos una larga tradición de lloros y siempre vamos por delante en el gasto del presupuesto yo lo digo por activo y por pasivo creo que el problema al que nos enfrentamos nosotros aquí de momento no es un problema de presupuesto otra cosa es que tengamos que preparar el sistema para el futuro y no podamos ir con los crecimientos con los que veníamos de atrás pero entiendan ustedes que 1488 euros de media por ciudadano debe ser y es un presupuesto suficiente nosotros cuando hablamos de no hablamos de recortes nos lo preguntan todos los días pero no hablamos de recortes estamos trabajando para que el ciudadano en Euskadi cuando se acerca al sector sanitario no note nada y si es cierto si es cierto que hemos pedido y hemos aprobado el que los trabajadores pues tengan que trabajar más por la misma cantidad económica del año pasado en algunos casos menos que otros años es verdad es verdad y somos conscientes de que en ese aspecto no pueden estar contentos somos conscientes también de que la responsabilidad social de cómo está el resto de la sociedad debemos ser solidarios pero entendemos que en este problema no tenemos un problema económico para este año en el sector sanitario y no debieran los ciudadanos notar ningún recorte hay varias preguntas relacionadas con el tema del uso del sistema sanitario del sistema de salud así en genérico los ciudadanos sabemos usar la sanidad bueno cuando estábamos preparando la conferencia dudamos incluir datos de frecuentación es verdad que nosotros nos hemos convertido casi todas las sociedades occidentales del primer mundo están muy medicalizadas utilizamos los servicios sanitarios mucho a veces con excesiva frecuentación no hay más que ver ya les he dicho 16 millones de consultas 800.000 urgencias operamos uno de cada 10 ciudadanos una vez al año bueno pues es una frecuentación excesiva problemas que antes se resolvían en el ámbito familiar o no hacían falta una consulta de médico pues ahora consultamos por casi todo yo entiendo que eso es uno de los hacemos muchas pruebas complementarias pero no es un problema fácil de enfocar ahí hay una tendencia global es una de las cosas que tenemos como objetivos intentar desmedicalizar más a la población pero siendo conscientes que es difícil me piden que le repregunte sobre el copago porque dicen que no ha dicho usted la fecha de implantación y tampoco ha dicho cuánto prevé recaudar bueno a ver no hemos dicho la fecha de implantación y no lo he dicho de forma consciente ni ni lo voy a decir porque permítanme que reserve que la fecha de implantación la diga el gobierno yo creo que ya adelantamos al principio de la legislatura que necesitaríamos un periodo de alrededor de seis meses con lo cual pues juzguen ustedes mismos pero déjenme que un tema importante pues lo apruebe el gobierno en un momento y forma siguiendo con lo que le planteaba del uso del sistema sanitario el sistema sanitario padece una enfermedad crónica de incremento de costes irreparable bueno el sistema sanitario es una actividad compleja nosotros la pirámide social va a nuestra contra con una pirámide social a favor del envejecimiento y la cronicidad y la dependencia con mayor consumo del sector sanitario y por contra nosotros somos un sector muy abierto a la tecnología incorporamos rápidamente los adelantos en farmacia los adelantos en tecnología esto es una virtud sin dudas pero también tiene un coste asociado de forma importante además nosotros incorporamos nuevos fármacos incorporamos una tecnología muchas veces sin abandonar lo anterior sin abandonar lo anterior con lo cual bueno pues hay un incremento de gastos importante por otro lado ustedes lo han oído el 70% de nuestro gasto es personal es personal en una pirámide más envejecida con un sistema sanitario cada vez más eficiente en donde la estancia media de los hospitales es más breve pues el trabajo de nuestro personal es más intensivo y esto a veces pues lleva también a incrementos de personal por otro lado no se le escapa a nadie tenemos una demanda para incremento de servicios y servicios nuevos cada legislatura y cada año y a veces pues hay cosas que no tienen sentido pero otras sí y hay que darles respuesta en la anterior legislatura se puso en marcha un plan de atención a enfermos crónicos que promovía la implicación del propio enfermo en la gestión de su enfermedad y que se dijo supondría también un importante ahorro de recursos ¿se va a dar continuidad a este plan? Bien lo hemos repetido también por activa y por pasiva la orientación hacia la cronicidad de los sistemas sanitarios occidentales es una recomendación de la OMS en la anterior legislatura se puso en marcha una estrategia de la cronicidad bajo nuestro criterio bien planificada y sin embargo pues yo creo que el despliegue que ha tenido en el sector sanitario y especialmente los profesionales todavía es bajo nosotros vamos a continuar utilizando el llamado crónica care model de Wagner que sobre el que sobre el que está basado y muchas de las herramientas y elementos que se pusieron en marcha ¿es la prevención la gran asignatura pendiente para todos para el sistema para los ciudadanos para todos? Bueno hablamos mucho más de prevención que lo que practicamos esta semana estamos en la semana sin humo del tabaco y por ahí he visto yo a alguien fumando en la puerta por alguien fumando en la puerta o sea que y realmente el objetivo de todo el mundo es estamos muy orgullosos de tener un sistema sanitario bueno y eficiente pero la mejor recomendación es que no tengan ustedes que usarlo la mejor recomendación es que cada uno nos mantengamos sanos y luego en la salud que es una cuestión muy importante fundamental sobre todo cuando uno la pierde nada fundamental como persona yo se lo dejaría al gobierno ni a la administración o sea cuídenla cuídenla la salud tiene que ser una responsabilidad individual nosotros tenemos que incidir en políticas de promoción y prevención debemos incidir desde el gobierno desde el departamento de salud desde el resto de agentes sociales los ayuntamientos asociaciones instituciones pero hay no debemos suplantar al individuo y debemos cada vez potenciar mal el que la responsabilidad individual en la promoción y la prevención es muy importante usted habla usted habla de un sistema público universal y de calidad le preguntan si cuando dice universal se refiere también a la ciudadanía en situación irregular bien nosotros somos un país solidario lo tenemos en la genética hemos emigrado durante muchas épocas de nuestra historia a otros sitios y nos han dado trabajo y nos han atendido el sistema sanitario en Euskadi en la primera legislatura nació ya con la solidaridad y la equidad como uno de los principios y yo creo que es uno de los principios que mayor valor tienen para nosotros la emigración yo estoy convencido de que no viene a nuestro país para obtener salud viene para obtener trabajo una vez que están aquí tener bolsas de pobreza o tener bolsas de no salud especialmente si son enfermedades infecciosas tiene muchos riesgos nosotros no estamos en una de las zonas donde más impacta el número de migrantes no estamos en la zona mediterránea no tenemos grandes metrópolis el gasto sanitario que para nosotros nos supone el atender bien a la población que tenemos dentro es bajo y yo voy a defender que tiene muchas ventajas si me permiten el símil para nosotros socialmente sería reprobable el que alguien de fuera fallezca a la puerta de un hospital sin atención sanitaria por no disponer de una chartela de plástico yo creo que este no es nuestro camino se ha referido usted en su intervención al historial clínico único le preguntan para el paciente para el ciudadano que va a suponer que lo va a notar bueno mire el historial clínico único es el eje de atención es en la medicina actual es multidisciplinar trabajan muchos profesionales y en muy diversos dispositivos sobre la misma persona entonces es fundamental trabajar sobre un único historial por cuestiones de eficiencia por cuestiones de eficacia por cuestiones de coste también eso mejora mucho la calidad de la atención evita mucho la duplicidad de pruebas debemos caminar cada vez va a haber más movilidad debemos caminar hacia dispositivos donde la historia clínica pueda viajar o una parte de ella pueda viajar con nosotros no es razonable de que cuando alguien está enfermo y se hace mayor y ingresa en una residencia y pasa a ser atendido por los servicios de la residencia no pueda ser utilizada su historia clínica es tanto como como sesgarle una parte de la calidad de la atención de la atención que damos y luego a futuro yo voy a defender que una vez de que consigamos una historia clínica única en el sector privado el sector público perdón la historia la historia debiera ser un proyecto del gobierno y debiera ser un proyecto para el ciudadano y él decidirá por donde se mueve y él decidirá por donde se mueve nosotros tendremos que caminar hacia un modelo de historia clínica única donde los sistemas asistenciales puedan conectarse con ella José Antonio Zayo se interesa por el modelo de gestión de las listas de espera bueno a ver la lista de espera es un no es un gran problema en la comunidad y esto sonará sonará raro pero es verdad no ha sido un gran problema en la comunidad nosotros tenemos un sistema muy accesible y con un volumen importante de dispositivos y donde tenemos listas de espera no excesivamente largas habitualmente es en procesos comunes poco complejos poco complejos y de muy poca incapacitación estamos hablando de varices estamos hablando a veces de alguna artroscopia estamos hablando a veces de alguna catarata o sea realmente no en lo más relevante del sistema nosotros yo creo que tenemos una gran tradición de buena gestión de las listas de espera en los hospitales a cualquiera de los gestores que tenemos en Osaquidecha podrían dar una conferencia sobre gestión de listas de espera sin ningún género de dudas y yo creo que las gestionamos bien por otro lado nosotros somos un sistema nacional de salud no podemos trabajar con el objetivo de la lista de espera cero no es nuestro objetivo eso implicaría tener un exceso de recursos tecnológicos y humanos en stand by entonces hace falta un mínimo de lista de espera simplemente lo que es importante es saber que tenemos que tener la lista de espera en aquellos procesos que no impactan excesivamente sobre la salud de los ciudadanos hay varias preguntas relacionadas con el tema sanidad pública sanidad privada la primera es genérica se pierden fuerzas y energías en discutir si público o privado bueno nosotros tenemos un sistema sanitario predominantemente público ya lo hemos dicho y así tenemos la vocación de mantenerlo por otro lado también les he relatado que hay casi 400.000 personas que en los últimos 12 meses no han tenido ningún contacto con el sector sanitario según ha mantido una parte de ellos está sana pero otra parte importante será que utiliza los servicios sanitarios del sector privado yo creo que nosotros no debemos entrar en la demagogia de enfrentar la sanidad pública y la sanidad privada a fin de cuentas a fin de cuentas nosotros debemos garantizar la sanidad pública buena y en condiciones a todos los ciudadanos y luego permitir que aquellos ciudadanos que por razones de personalización de la asistencia a veces el confort de una habitación individual o a veces por qué no la elección de un médico o sea circunstancias que no siempre están alrededor del resultado final de la prestación sanitaria que esa es la que tenemos que garantizar pues no deberíamos ir en contra al revés el sector sanitario privado yo he trabajado un periodo en él y creo que genera empleo y riqueza le preguntan también que le parece el modelo que está aplicando la comunidad de madrid en esta materia bueno permítame que por respeto no juzgue lo que ocurre en ámbitos que no son de mi competencia pero es obvio que nosotros vamos a caminar con una política diferente también le preguntan si el modelo de atención a crónicos concertado en álava encaja dentro de su filosofía bueno me dicen para aquí que no ha sido quien yo pensaba pero bueno es igual lo contesto encantado lo contesto encantado no me cuesta a mí reconocerlo yo creo que nosotros tenemos un buen sistema sanitario y tenemos buenos dispositivos en todos los sitios y lo he reconocido por activa y por pasiva el hospital de crónicos en áraba pues está en leza era el antiguo el antiguo hospital de toras reconvertido entonces desde el punto de vista de la accesibilidad pues no es lo mejor no es lo mejor sobre todo para personas mayores que igual viven en el entorno de Vitoria Gasteiz por otro lado tampoco quiero ser yo esto lleva así 30 años o sea no es un problema que haya generado este humilde consejero nosotros vamos a intentar a lo largo de la legislatura darle respuesta y por otro lado no tengan duda de que los pacientes crónicos de álava están bien atendidos simplemente están atendidos por un dispositivo que igual no es el más idóneo y es más costoso seguramente están atendidos dentro de los hospitales de agudos del propio álava pues también relacionado con álava le preguntan si en un momento de escasez de recursos tiene sentido el plan para modificar el hospital universitario bueno nosotros tenemos el objetivo también muy claro de que álava cuente con un hospital terciario cabecera de territorio y con una prestación adecuada en la anterior legislatura se hizo un proyecto de integración del hospital universitario de chagorrichu y el también un hospital universitario de santiago en una organización el hospital universitario de áraba nosotros manejamos grandes volúmenes de personas los hospitales los dos el centro actual el hospital universitario de áraba tendrá tres mil y pico personas tres mil y pico personas con un grado importante de autonomía en el ejercicio profesional como no puede ser de otra forma pues porque en salud los profesionales saben de su campo en su ámbito de actuación muchas veces más que que los propios gestores entonces el movilizar tres mil quinientas personas pues tiene sus problemas los tuvo en la legislatura anterior y seguramente no tenemos una varita mágica los va a tener en esta ahora créanme tenemos firme voluntad de tener el mejor dispositivo de atención en álava y tenemos firme voluntad de no empezar a mover profesionales hasta no tener un mínimo grado de consenso con ellos con sus representantes laborales y políticos y también con los ciudadanos ahora dicho esto seguro que es imposible hacerlo con el acuerdo de todos intentaremos hacer un proyecto racional y con el mayor consenso posible que es con lo que estamos desde que hemos llegado pues le he trasladado algunas preguntas sobre esto del consenso han tenido ustedes que aprobar un decreto para regular las condiciones de trabajo y le preguntan que por qué no ha sido posible un acuerdo con los sindicatos y también en este mismo sentido Mar Cerezo de la Federación de Sanidad de Comisiones Sobleras le dice que si hablando de buscar el diálogo y consenso con los representantes sindicales puede mencionar alguna de las propuestas sindicales que se han recogido no le veo a Mar por aquí pero seguro que está yo trabajé con Mar en la urgencia de cruces y la recuerdo bien y los que la conozcáis luego a la salida le preguntáis cuánto tiempo tardó el consejero en reunirse con Mar Cerezo en este caso con Comisiones Sobleras bueno pues este consejero y este departamento a los 50 días de esta legislatura se había reunido ya con todas las organizaciones sindicales en el propio departamento de salud aparte de las reuniones de Osaki y Decha con todas las organizaciones sindicales de nuestro sector sanitario cosa que seguro no ha ocurrido en las nueve legislaturas anteriores a la mía seguramente porque no le necesitaban y yo sí lo necesito nos reunimos con todas las organizaciones sindicales tanto en el departamento de empleo como en el departamento de salud y además ha habido para esta fecha al menos tres mesas sectoriales en Osaki y Decha y muchas muchas reuniones bilaterales con cada uno de los sindicatos y sin embargo pues ha sido imposible el acuerdo no ha habido suficiente madurez ni por la parte que a mí me corresponde ni por la parte sindical no ha habido suficiente madurez entonces no nos íbamos a eternizar tenemos toda la legislatura por delante yo estoy convencido de que el problema no es mañana no es mañana el problema es el horizonte de las políticas de personal en el sector sanitario a medio y largo plazo tenemos que tener la suficiente madurez para mirar un poquito adelante no mirar exactamente la baldosa siguiente y ahí es donde nos tenemos donde nos tenemos que encontrar seguramente se lo pueden preguntar a Mar que se lo confirmará pero yo creo que Comisiones no era el sindicato que estaba más lejos de los planteamientos que nosotros hacíamos y nos decía ya pero no vais a poder firmar con casi ninguno porque si los dos mayoritarios no entran es difícil que os saquéis la foto con uno los temas son muchos pero el tiempo ya no es tanto o sea que vamos le voy a trasladar las últimas cuestiones la primera que le he trasladado se refiere a las reflexiones que nos ha aportado el alcalde Azcuna ¿no tendría sentido vender la radiotelevisión que cuesta 200 millones al año y que usted pudiera tener menos penuria presupuestaria? Bueno yo le voy a pasar a Ivone no yo creo que la ITV como otra de las instituciones de nuestra comunidad son también un oro social yo creo que no entenderíamos tampoco a Euskadi si al pasar el día no encontraríamos la ITV por lo menos desde luego no en mi casa Le preguntan también si hay que abrir una reflexión sobre los últimos datos que muestran cierto incremento de los excesos etílicos en los jóvenes Bueno pues como el chiste celebro que me haga esta pregunta ayer en el gobierno lo hablábamos ayer en el gobierno lo hablábamos es un tema que nos preocupa es un tema que no solo atañe al departamento de salud es un tema que no solo atañe al gobierno atañe también a otras instituciones y sin embargo ayer lo hablábamos y estábamos convencidos de que tenemos que hacer algo de que no parece de recibo el importante consumo de alcohol determinados días coincidiendo con los fines de semana y coincidiendo la vida pública de nuestra población más joven no parece ni que sea saludable ni edificante Pues algo parecido le plantean sobre el hecho de que en Bilbao se ha cerrado recientemente una lonja juvenil que vendía droga a menores y durante la operación se requisaron bolsas de hachís a dos niños de 7 y 11 años le preguntan si es un caso aislado o se está viendo hay datos de que los jóvenes empiezan a consumir drogas a una edad más temprana Bueno seguramente el caso de los niños con 7 años es absolutamente excepcional pero bueno si es cierto que el consumo de alcohol y el consumo de otros tóxicos aunque ha ido cambiando su patrón epidemiológico cada vez se produce a etapas más jóvenes y nos preocupa desde el plan de salud y desde la dirección de salud pública es uno de los temas que estamos estudiando es uno de los temas que queremos hacer trabajo interdepartamental e interinstitucional y es uno va a ser uno de los objetivos del plan de salud de la comunidad Pues ya la última cuestión que le traslado es bastante genérica le plantean si además de la acción la comunicación ha sido siempre la gran asignatura pendiente de la sanidad pública vasca y si está de acuerdo con esto si tiene previsto realizar algún esfuerzo que nos pueda contar para comunicar más y mejor a la ciudadanía lo que se hace Bueno aquí discrepo yo creo que en comunicación en salud hemos sido líderes yo creo que ha habido algún momento de nuestra historia en la que todo el mundo incluso los orientales estamos convencidos de que nuestro sistema era mejor incluso de lo que era y luego yo creo que a raíz de problemas laborales hemos pasado lo contrario estamos por parte de algunos sectores tratando de convencer a la población de que es mucho peor de lo que realmente es pero no a ver con objetividad el sistema sanitario es un buen sistema funciona bien teniendo áreas de mejora importantes es bastante eficiente y la prueba del algodón es que si van ustedes a los centros de salud a los hospitales a las consultas pues no tenemos ninguna dificultad para tener toda la clientela del mundo la gente confía en el sector sanitario y así lo usa Muy bien pues ya al límite de tiempo le he traslado la palabra a José Ignacio Polidura subdirector general y responsable territorial de Grupo Santander que va a cerrar el acto adelante Buenos días a todos y gracias por su presencia gracias a doña Ivonne Reyes y gracias al consejero de salud del gobierno vasco por aceptar estar hoy aquí como conferenciante también quisiera quisiera hacer una mención especial a nuestro alcalde don Iñaki Azcuna y enviarle desde aquí un saludo muy afectuoso voy a ser muy breve también decirles que por el tema en concreto que se ha tratado hoy la salud y la preocupación que el tema de la sanidad despierta en todos los ámbitos sociales del país y por supuesto en la ciudadanía Santander se ha sentido siempre movido a unirse a las inquietudes de un sector el sanitario de gran trascendencia en muchas órdenes el económico el presupuestario el institucional el social y ha sido pionero en la apertura de oficinas especializadas en este segmento el de los profesionales dedicados al mundo de la salud a día de hoy la red hospitalaria Longo Santander cuenta con 16 oficinas en grandes hospitales les voy a hablar de la tarjeta sanitaria diseñada por nuestra entidad en concreto a comienzos de 2010 nuestro presidente don Emilio Botín firmó varios acuerdos con los responsables de gobiernos autonómicos para el desarrollo y la misión de tarjeta sanitaria inteligente la tarjeta resultó un proyecto pionero que permite a futuro la integración en la administración sanitaria digital la conocida como TIP tarjeta inteligente para profesionales incorpora una tecnología desarrollada por nuestra entidad Banco Santander y probada con éxito en 220 universidades en el mundo para 4 millones de estudiantes y profesores lo que pretendemos participando en este proyecto es facilitar gestiones como el acceso a la historia clínica electrónica del paciente o la posibilidad de uso para la firma digital en documentos electrónicos recetas informes médicos expedientes con validez jurídica equivalente a la firma manuscrita por eso la tarjeta significa para el sistema de salud pública un impulso en el proceso de incorporación de las tecnologías de la información sin más muchas gracias por su asistencia y espero verles en los nuevos foros que iremos fomentando a lo largo de los próximos días muchas gracias aplausos a lo largo CC por Antarctica Films Argentina